Tenemos en línea a Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que es organizador de este gran evento junto a Red Parques. Buenas tardes, Martín. Hola, Lía, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por tu tiempo y por este espacio, y principalmente lo que queríamos, bueno, ha sido unos días intensos, ¿no? Esta última semana, justo con Gerardo estábamos hablando un poco de los datos de la industria, pero específicamente queríamos que nos contaras un poco cuál es la expectativa del Congreso Industrial PYME, que faltan muy pocos días. Sí, como bien decías, estamos viviendo un momento difícil para todas las PYMEs de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, digamos, con toda la turbulencia financiera. Exacto. Pero bueno, tenemos que seguir luchando y bueno, justamente este evento está direccionado a todo el sector PYME industrial que tanto necesita, digamos, ideas, asistencia, ¿no?, para poder sobrellevar este momento y también para mirar un poco para futuro. Claro, sí, es una reunión, digamos, además de ir a buscar herramientas, es una reunión donde se van a encontrar todos justamente en este contexto. Es interesante que esta convocatoria, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad el concepto, digamos, de este Congreso está mirado para que justamente en dos días podamos tratar toda la temática PYME, desde financiamiento, administración, gestión interna, exportaciones, cálculo de costos, ventas, tecnologías 4.0, 5S para administración, empresa familiar, bueno, todos los puntos que hacen, todos los temas que hoy son importantes para una PYME. Y también, bueno, la exposición de parques que ya se viene realizando y que este año van a venir muchísimas provincias, ya prácticamente faltan pocas para que sea y que cuente con todas las provincias nacionales. Así que, bueno, la expectativa es grande porque justamente esta exposición está pensada para todas las empresas, tanto que se quieran radicar en un parque industrial y también a todas las empresas PYME que hoy... Claro, que buscan herramientas para la gestión. Requieren, exacto, requieren herramientas para la gestión. Sí, sabemos que, bueno, son cuatro auditorios en simultáneo con todas estas temáticas, así que va a ser muy tupida la cantidad de charlas que pueden ir y... Sí, gran, variada y también creo que pensada en todos los temas que hemos ido recogiendo en todos nuestros departamentos y en las reuniones permanentes que tenemos y contacto con nuestras PYME, ¿no? Entonces, la temática, si entran justamente a la página web que promueve el somosindustria.com.ar, está toda la temática y todo el programa de conferencia. Que además es gratuito, es de ingreso gratuito y pueden preacreditarse, pero no tiene costo, digamos, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, y la industria, bueno, imaginamos que están preocupados los dueños de las industrias de la provincia de Buenos Aires hoy. Sí, por supuesto, no es el ideal, pero bueno, nosotros entendemos que este tipo de eventos hay que realizarlos porque si no siempre en la Argentina estamos con problemas o con situaciones, pero bueno, creo que nosotros estamos convencidos de que la industria va a ser lo único que nos va a sacar adelante, producir más, exportar, generar trabajo, y bueno, creo que esta época está apuntada a estos temas, así que por más que las circunstancias que estemos viviendo sean difíciles, creo que uno tiene que darse esos dos días para quizás generar una esperanza y una expectativa futura, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y se han reunido además con todo lo que es la gremial empresaria, con todo el acompañamiento de la Unión Industrial Argentina, a DIVA, y bueno, por supuesto con Red Parques que es coorganizador de Huitba, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y esto también es inédito. Nos está acompañando, estamos trabajando juntos en toda la, justamente en toda la agenda y la problemática provincial, también la UIA, inclusive va a haber un panel en el cual se va a hablar de política industrial pyme, donde va a estar Diego Coate, el director ejecutivo de UIA, justamente contando o comunicando un poco todo el trabajo que se está haciendo en la UIA para generar política industrial para los sectores más pymes, ¿no? Así que bueno... Y mañana sale el suplemento de parques industriales, donde en la etapa precisamente están las cuatro entidades hablando del contexto y del evento. Claro, claro. Así que le contamos a la audiencia que mañana el clarín... Exactamente, muchas veces nos dicen, bueno, hay que unirse, bueno, nosotros nos unimos y trabajamos juntos por el bien de la industria. Muy bien, muy bien. Así es, muchísimas gracias Martín. Y bueno, acá estamos como Media Partner Conexión Parques difundiendo todo el tiempo lo que va a suceder en Somos Industria y vamos a estar presentes también. Bueno, así que bueno, los esperamos a todos los oyentes. Creo que está pensada con mucha información y es muy interesante poder venir. Así que bueno, los convocamos, es el 3 y 4 de septiembre en Costa Salguera, los esperamos y creo que van a salir satisfechos porque hay mucha información, muchos conferencistas de primer nivel. Así que los esperamos y esperamos que les sirva, digamos, para su nuevo emprendimiento o para su empresa en un llenamiento. Bueno, seguramente será así. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Elía. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando con Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, que es coorganizador del evento Somos Industria y hoy queríamos enfocarnos en el Congreso Industrial PYME y sus temáticas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video